Muy buenos días, hoy van a pasar un día en mi vida en Paipa, Boyacá. Hoy me levanté como tarde, como alrededor de las 9. Lo primero que hice fue estirar y luego me recogí un poco el pelo. Siempre procuro tener un clip a la mano porque a mí me gusta hacer esto cada mañana. Es para que se me haga más fácil lavarme la cara y los dientes. Y la última cosa que hago es ponerme mis medias. Me acuesto con ellas pero luego cuando estoy dormida me las quito, entonces las tengo que volver a encontrar en la mañana. Y el piso estaba como frío y estas medias estaban súper calientes, entonces me encantan. Luego pasé al baño para lavarme la cara y los dientes. Entonces, estamos compartiendo un cuarto con mi mamá y mis abuelos y yo era la última en pararme. De hecho, ya todos estaban en el desayuno. Entonces, justo después me puse las pantuflas de mi abuelo porque literalmente no tenía. Solo había traído mis tenis y la verdad me daba mucha pereza ponérmelos. Entonces me fui así al desayuno y bueno, creo que importe mucho. El hotel donde nos quedamos no dio desayuno cada mañana, estaba todo incluido. Y la verdad sí hubo mucha variedad para escoger. Habían diferentes tipos de jugos, muchos panes para escoger. Panes dulces y panes salados, diferentes mermeladas, leche, cereal. Hasta también había una barra de ensaladas y de frutas. También algunos granos para ponerles, las frutas. Esas eran picadas y estas eran enteras. Pero de todo eso yo me agarré el jugo verde porque la verdad me encanta el jugo verde en mi casa. Entonces lo quería probar y de hecho sí me gustó, estuvo rico. Y además del buffet, podemos ordenar la carta y yo me ordené un omelette. Después del desayuno nos fuimos a recoger un vestido de baño en otro hotel. Porque yo no traje ningún vestido de baño y yo necesitaba uno para la actividad que vamos a hacer que ya se van a enterar. Me pude conseguir este rojito, estaba más o menos lindo, no mi favorito pero estaba bien. La actividad que yo les hablé es un ciclo acuático de masajes. Esto tenía otro nombre pero se me olvidó entonces les resumo lo que yo entendí. El lugar quedaba en otro hotel, entonces viajamos a ese hotel. Y entramos a la casita donde daban esos masajes, básicamente son masajes con agua. El lugar estaba fascinante, solo era mi familia y yo porque éramos los únicos que reservamos ese día. Lo primero que hicimos fue entrar al baño a cambiarnos al vestido de baño, aquí voy yo con el mío. Tristemente mi puerta no pudo cerrarse pero bueno, solo estábamos nosotras. Y ya les voy a mostrar cómo se ve mejor el vestido de baño ya que no lo pudieron ver muy bien antes. Es este rojo, es enterizo, bueno es como un rojo o rosado. Se puede poner strapless o se puede poner con una manga, yo lo puse con una manga porque me pareció bonito. Bueno, el ciclo empezó en el baño turco, teníamos una señora que nos indicaba cada paso del ciclo. Y en el turco duramos 20 minutos, luego nos salimos. Y la señora nos indicó la piscina de la entrada donde recibíamos los masajes. Estos masajes eran debajo del agua y todos nos rotamos. Después de los masajes debajo del agua vinieron los masajes con los chorros. Aquí igual habían 5 chorros y todos nos rotamos. Cada chorro era para una función especial, o sea por ejemplo ahorita estoy en cabeza y cuello. La siguiente parte del ciclo era entrar a la piscina de aguas termales. Aquí hicimos masaje bajo el agua de cuerpo entero. Después de eso pasamos a un túnel de chorros para los masajes obviamente. Lo único malo es que algunos chorros eran helados y algunos chorros eran super calientes. Pero la señorita nos dijo que todo era parte del punto. ¿El punto cuál es? No sé, yo no sé, pero bueno. Yo solo sigo las instrucciones del ciclo. Bueno, después entramos al sauna. Ella nos dio una toalla para recostarnos y un agua que de verdad agradezco. Pero lo que más me fascinó del sauna era el olor. Estaban quemando una planta de eucalipto. Olía muy bueno y además el agua estuvo muy rica. Me gustó más el sauna que el baño turco porque era mucho menos caliente y mucho más cómodo. Por ejemplo en el baño turco llegó un momento donde casi no podía respirar y me tuve que salir. Pero acá me sentía bien. Acabó la experiencia, me encantó. Descansamos a bañar acá pero creo que me voy a volver a bañar porque no sé. Terminamos el recorrido. ¡Adiós! Tenía mucho calor y ahora tengo mucho frío. El clima en Boyacá es muy raro. A veces me da mucho calor durante el día pero a veces hay periodos donde me da frío, especialmente en la noche. Ok, pero tomémonos un minuto para mirar esa vista. Cuando llegué a la casa efectivamente sí me bañé otra vez. Después de bañarme decidí arreglarme un poco el pelo con este cepillo. Casi siempre después de mojarme el pelo, pues bañarme el pelo, me paso este cepillo y me da como ese blowout effect. También me quita mucho el frizz y se me olvidó enseñarles mi outfit de hoy, es básico. Unos leggings, un sweatshirt y mi carterita. Y todo negro, mi color favorito en ropa, de verdad sí me hace feliz usar negro. Después de bañarnos y arreglarnos nos fuimos a almorzar también en el hotel. Literalmente en el mismo lugar donde desayunamos pero había otra carta. Hoy el almuerzo era peruano, ellos cambiaban esto todos los días. Y pues yo estaba feliz porque a mí me gusta todo tipo de comidas, pues casi todo tipo. A veces yo creo que me considero muy selectiva comiendo pero a veces soy fácil. Y antes de comer obviamente me recojo el pelo porque no saben cuántas veces se me ha metido el pelo a la comida. Y se los juro es bastante desagradable. Luego miré el menú para ver qué quería, me pedí una soda de frutos rojos. No puedo creer que esto no exista donde yo vivo, en Estados Unidos, bueno por lo menos donde yo vivo no hay. Les falta variedad. Para la comida me pedí una pasta con comida de mar, como camarones, calamares, esas cosas. El almuerzo estuvo muy rico, 10 de 10. Entonces después de eso nos fuimos a buscar una finca porque a mí me habían dicho que en uno de los hoteles tenían una mini finca con animales. Y yo adoro los animales y casi no los puedo ver porque donde yo vivo no hay ni un animal. Efectivamente sí la encontramos, aunque estaba cerrada pero igual entramos. Entrar fue súper fácil y no había nadie para bloquear el camino o para decirnos como que no podíamos entrar. Además la entrada debe ser rápida porque teníamos planes esta tarde. La primera cosa que vi cuando entré fue una mini vaca, me fui a ella pero luego ella como que se corrió. No le agrada a mi compañía, entonces me fui a los patos. Y luego vi que un cerdo estaba tratando de escapar. Literalmente como lo ven estaba tratando de decir, ayúdame, quiero salir. Yo la verdad creo que algo le pasaba a este cerdo porque hacía las cosas más raras. Lo siento cerdo, te tenía que grabar, esto es oro. No puedo con este cerdo. Pero creo que sí necesitaba un baño y lo quería tocar pero como que me daba miedo que me mordiera. Me gustan los animales pero casi no sé mucho de ellos. Luego me di cuenta que no estábamos solos, unos niños estaban tratando de recoger los conejos y yo como, yo quiero hacer eso. La intención era cargarlos pero me daba como miedo entonces terminé solo mirándolos desde lejos con mi distancia. Luego encontré otro corral. Aquí había una mezcla de animales, había llamas, cabras y otros animales que la verdad ni sé. Yo creo que eso fue suficiente de animales por hoy. Continuamos con mi idea, cuando ya se anocheció fuimos a tres pueblos, esto es uno de ellos. La verdad no me pregunten los nombres de los pueblos, no estaba poniendo atención. De hecho me dormí en el carro. Estaba como cansada y de malas pulgas. Pero bueno, también estaba haciendo mucho frío y también como que no me abrigué bien. Lo único que hicimos acá fue caminar por el pueblo y sí estaba muy bonito y muy bien decorado. Más que las luces me fascinó ver las tiendas, me parecían tan bonitas y tan pequeñas. Y de repente cuando estábamos caminando yo llegué a encontrar algo que se llama cerveza de café. Y yo como, yo necesito probar eso. Entonces convencí a mi mamá que me la comprara para probarla. Y adivinen qué, esa cosa no supo, pero nada a café, no me la pude terminar. Porque a mí no me gusta la cerveza, la verdad yo no sé qué estaba pensando. Pero bueno, tristemente para mi mamá ella se la terminó tomando porque es que no pude. Y a ella tampoco le encantó, pero ella sí la aguantó. Mi familia quería encontrar un lugar para como comer y tomar algo rápido. Entonces encontramos esta tiendita, la verdad me encantó. Yo me pedí una aguapanela junto con un pedacito de torta de vainilla. Y estoy muy sorprendida que me haya gustado la torta, casi no me gustan las tortas y pues las cosas dulces en Colombia, no sé por qué. Pero se los juro, esa torta sí me gustó. Luego llegamos a otro pueblo, en este pueblo no nos bajamos. Creo que ya todos estábamos súper cansados y yo estoy agradecida que no me hicieron bajar. Pero no hay que cantar victoria porque en la plaza sí me hicieron bajar. Pero solo por un ratico para recorrer un poco la plaza. Estaban poniendo música, entonces yo hice como un baile de felicidad, pero no estaba tan feliz. Entonces no sé qué baile sería, baile de felicidad, tristeza. Luego dije, ya no más, me devuelvo el carro ya. Y me devolví el carro y fuimos a la otra ciudad, pero no les grabé nada de la tercera porque me dormí. Es que de verdad, estaba de malas pulgas. Luego llegué a la casa y lo primero que hice fue bañarme. Sí, otra vez, hoy me bañé tres veces al día. O no me baño o me baño cinco veces al día, una o la otra. Pero bueno, yo siempre estoy acostumbrada a bañarme por las noches. A mí me gusta mucho irme a la cama limpia. Entonces la mayoría de las veces yo me baño por la noche. Luego me puse mi pijama y me empecé a cepillar un poco el pelo porque lo tenía muy enredado por el día. Yo siempre empiezo de las puntas hacia arriba para minimizar la caída. Y me voy a recoger un poco el cabello para preparar para mi rutina de skin care. Empiezo con crema hidratante y luego voy a ponerme este serum de vitamina C para las manchas. Mi rutina de noche cambia dependiendo de lo que necesite. La que están viendo es la rutina que yo necesito actualmente, pero eso puede cambiar. A veces la piel está reseca, a veces tienes acné, entonces por eso. Y finalmente me puse mi crema de ojos. Y yo guardo todo mi cosmetiquera viajera que me encanta, la compré en Amazon. Les dejaré el enlace de eso abajo en la descripción, junto con mis otras redes sociales. Gracias por ver, bye.